Dímelo, dímelo YouTube, qué está pasando, familia, buenas tardes, buenas tardes, desde aquí es de Pennsylvania, está a frío para acá, está heavy esto aquí, hoy amaneció nevando y con buen frío, de verdad que sí, así que bueno, hoy tenemos dos noticias que no son muy buenas, una tiene remedio, la otra creo que también puede tener remedio, pero si no, ¿cómo se llama?, una de ellas si no me la esperaba, la otra pues no es mal del trabajo, pero la otra si no me la esperaba, así que bueno, vamos a darle bici. ¿Qué pasa familia?, estamos aquí, estamos aquí, una de las noticias que empezamos, ¿no?, es con que vinimos a cargar acá y teníamos un appointment aquí en Pennsylvania, este, para las 5 de la tarde, cargar hoy, pero, ¿qué sucede?, se había hablado con la broker y se le había dicho que yo podía llegar más temprano al lugar porque ya estaba vacío desde ayer, que le podía llegar más temprano y cargar, entonces pues fuimos a hacer el check-in porque supuestamente, según la broker, podíamos cargar ya a las 12 del mediodía, entonces nos acercamos al sitio como a eso de las 10 y media, más o menos, para esperar, pero resulta que nunca hizo el cambio y entonces pues el appointment se quedó siempre para la, para las 5 de la tarde, pues me dice, bro, es lo más temprano que te puedo atender, eh, a las, a las 4 y media, entonces un producto que cargamos aquí en Pennsylvania para llevarlo a Tampa, dado a que el lunes día los veteranos, pues no se entregue el producto hasta el martes, entonces en esa parte, pero como tengo aquí en Pennsylvania un baby shower de, de un buen amigo de nosotros, ¿no?, la hija está con un baby shower y nos había invitado, entonces pues nos vamos a encontrar por acá en Pennsylvania para ir al baby shower y, y poder cumplir, ¿no?, en esa parte, pues eso pues tiene arreglo, ¿no?, ni modo, el arreglo cual tiene, esperar, esperar a que de la hora y, y ni modo, y cargar, todavía sigue cayendo chispita de nieve, no hay mucha, pero sigue cayendo todavía aquí, entonces, en esta noticia, la otra que no me gustó, y le doy gracias a, a mi amigo Jaime Jarrauta, de verdad que así, Jaime, eh, gracias por, por ese mensaje, ¿no?, les voy a, si puedo poner el audio que él me envía, donde en estos días, yo me había comunicado con Emanuel, eh, él me había dicho en lo que estaba, ¿no?, que todavía está trabajando, está trabajando mucho, y qué sé yo, y entonces, viendo para seguir recolectando, ¿no?, porque se va bastante dinero en lo de él, no es un proceso muy fácil, mi gente, eh, y tarda, este, tenemos la esperanza de que él lo va a lograr, y así es, y cuenta con todo nuestro apoyo, pero, ¿qué sucede?, hacen como, como una semana, eh, verificamos la cuenta, y vamos por mil ochenta y seis dólares, más o menos, el, el, ¿cómo se llama?, el, el plan era llegar a los dos mil dólares, ¿no?, entonces, este, pues, yo le iba a mi esposa para solicitar entonces ese dinero, como que nos pusimos un poco nerviosos, ¿no?, porque sabemos que él necesita el dinero, y no se había podido llegar a la cantidad, ¿no?, de los dos mil dólares, y entonces, pues, pues yo tuve contacto con él, y dije, Manuel, mira, voy a solicitar tu dinero, lo que está, mira, en la casa, porque se ve en, en la aplicación, se ve cuánto hay, entonces, le dije, mira lo que hay, y entonces, para enviar tropa, que por lo menos en esa parte ya pueda ir avanzando, ¿qué sucede?, yo recibo hoy un mensaje de, de Jaime, donde Jaime me está diciendo, que, que había pasado con lo de Manuel, porque a él le habían devuelto el dinero, como él, tengo otras personas también que se comunicaron conmigo, y me dijeron, Vitito, ¿qué pasó con lo de Manuel?, ya no va a sacar su licencia, que se yo, y le dije, pero, ¿por qué?, y me dijo, no, porque me hicieron un, un refund, yo también doné, y mi esposa me dice, si es verdad, porque acabo de checar la cuenta, y el refund de lo que tú hiciste, del depósito que tú hiciste, también lo devolvieron, y, oh, my God, entonces, escribimos a, a ellos a ver, por qué razón habían devuelto eso, no sabemos si eso tiene un tiempo límite, que el dinero pueda estar ahí, o no, yo sí sé que lo pueden corroborar mucho a ustedes que donaron, eh, si a ustedes le devolvieron ese, ese refund, porque es algo también que no, no, de estos muchos ya si nos han corroborado, que sí, que me han dicho, mira, Vitito, sí, ahí me devolvieron el dinero, bueno, este, a mí también me lo devolvieron, y entonces, pues, en esa parte, pues, si nos pone un poco triste, ¿no?, porque, pues, lo hicimos de todo corazón, y entonces, ahora, eh, la aplicación me dice que si quiero empezar de nuevo con, 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 con la recolesta, el diantre, en verdad, o sea, es increíble, yo me puse a verificar, y eso parece que sucedió también con el muchacho este que tuvo el accidente en, en, ¿cómo se llama?, en Colorado, también creo que hubo algo así, similar, eh, la, la esposa había hecho una recolesta primero, y esa la, la anularon, o una cosa así, no tengo, no tengo mucho, muy bien los detalles, pero sí sé que algo sucedió en cuanto a eso, eh, y lo hizo a través de esta página también, eh, y lo mismo me pasó conmigo, eh, y entonces, eh, le pedimos, como dije, una explicación a ellos, por qué devolvieron el dinero, este, porque se estaba dejando ahí para que, por tratar de poder llegar a los dos mil dólares, pero no, no se ha recibido ningún, eh, comunicado, de que si a lo mejor tiene un laxo de tiempo, o, ok, no, entonces, como somos bien claros, eh, ahí tengo la respuesta de Manuel, que también se la voy a dejar, eh, saber, este, por eso lo hicimos por esta vía, para que todo fuera claro, porque yo sé que se malinterpretan las cosas rápido, y mucha gente, eh, habla sin saber, entonces, y como mismo, hablé con ustedes, cuando se hizo la recolecta, como mismo hablo con ustedes ahora, dado a este problema, eh, de algún lado vamos a conseguirle el dinero, eso, eso te lo por seguro, vamos a mover shell y tierra, como decimos nosotros, para que Manuel pueda cumplir su sueño, este, eso no, no va a quedar ahí, entonces, vamos a, al comentario de Manuel, y vamos al video del audio, donde Jaime me habla, así que bueno, vamos. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué tal? Aquí, me imagino que trabajando, como yo, me voy a cargar ahora, a ver si termino ya, el último viaje, no, ahora preguntarte qué, qué había pasado con, con el chico este, con Emanuel, porque hice, yo una aportación ese, me la han devuelto ahora, vi, antes de ayer o así, me llegó un mensaje, y he visto, bueno, ya tengo, me aparece la tarjeta de crédito, el abono de, de lo que le, del ingreso que hice y eso, yo no sé, qué ha pasado entonces, no, no he podido hacer, lo de la licencia. Bueno, ahí pudieron ver, ¿no? Bueno, el mensaje que le envía a Manuel, dice Manuel arriba con la banderita de Puerto Rico, este sí yo lo tengo, y entonces, pues, ahí el primer mensaje, ¿no? Él dice que, pues, ha estado ocupado y eso, trabajando fuerte, por eso no se ha comunicado mucho conmigo, porque él se pasa dándome orden, mira, hice esto, mira, hice lo otro, entonces, en esa parte, este, él entiende por lo menos nuestro trabajo, y sabe, entonces, yo soy claro, entonces, por eso también, le mandé a él, fast forward, el audio que Jaime me había mandado, este, en cuestión de eso, entonces empecé a hacer mis averiguaciones, ¿no? A ver si era, verdad que a otras personas se lo habían devuelto, tú sabes que no era así un mistake, y nada más simplemente a Jaime o algo, pero no, se lo devolvieron a varias personas, entonces, como digo, todavía estamos esperando a ver qué pasa, ya vieron el mensaje de Manuel, un poco triste, ¿no? Porque no quiero que a él se le caigan las esperanzas de seguir luchando hacia adelante, yo me comprometí con él, y sea como sea, pues, vamos a lograr conseguirle el dinerito, y que él pueda tratar, este, si es la voluntad de Dios que él lo haga o no, pues, este, ya más adelante sabremos, en esa parte, pero sí es triste porque, pues, él está luchando por ese sueño, y no cuenta con la ayuda de muchas personas económicamente, entonces, él hace su parte en trabajar fuertemente, así que, bueno, nosotros vamos a hacer nuestra parte a ver cómo podemos hacerlo, voy a ver igual más acerca de esta aplicación, por qué hizo eso, y porque todas las donaciones fueron bien, ellos recogieron todas las donaciones, incluso que nos cobran cuando donamos, y también cobran cuando tú le vas a tramitar ese dinero a la persona, también ellos te cobraban un por ciento, ellos cobran de todos lados, entonces, no tengo la menor idea de por qué hicieron eso, si alguien sabe cómo funciona ese sistema, y por qué hacen esas cosas, pues, please, de verdad, en los comentarios, me lo puede escribir ahí, y ir entendiendo un poquito más, porque hasta el momento no tengo respuesta, de la página de Go4Me, no tengo ningún tipo de respuesta de ellos todavía hasta el momento, así que no sabemos, y si te devolvieron el dinero a ti, que donaste, también, please, déjamelo saber, a mí me lo devolvieron, a Jaime se lo devolvieron, y a par de personas, que contacté bien cercanas, me dijeron que también se los devolvieron, entonces, pues, no sé, es triste, pero Manuel, no te caigas papá, vamos a seguir, vamos a seguir, de alguna manera, a una puerta vamos a tocar, que Dios va a abrir, y vas a tener tu licencia, si es como tú dices, si es la voluntad de Dios, la vas a tener, aquí en la tierra no nos vamos a rendir, así que, en esa parte, si le puedes dejar unas palabras de aliente a Manuel, para que no se le caigan las esperanzas, a una persona que quiero mucho, a una persona que apoyo 100%, así que, si le puedes dejar abajo en los comentarios, igual también lo puedes hacer, será bienvenido, así que bueno mi gente, esa es la que hay, y me despido, de aquí, voy a, a ver si como algo, voy a ver si, prendo un ratito el trozo, para calentarme, está, a 28 grados, aquí ahora mismo, y entonces, todavía nos tocó un rat, de espera, así que bueno, gracias, gracias a todos los que, aportaron, gracias a todos los que ayudaron, y como dije, si tienes algún tipo de información, me la pones abajo, en lo que yo espero, respuesta, de esta página, a ver por qué, pues devolví el dinero, porque todo fue bien hecho, todo fue bien legal, entonces no, no entendemos, no entendemos, no tenemos explicación, así que bueno, igual, Manuel, para adelante, papá, te quiero, un abrazo, ahí estamos, dale, cuídense mi gente, chao. Chau.